Hola, bienvenidos aquí, la mayoría de los socios son de otros países, entonces espero que estéis disfrutando de estar aquí hasta ahora. Mi nombre es David Brito, soy de Nueva York, pero ahora hace tres años que vivo aquí en Barcelona. Mi presentación es sobre las zonas verdes y espacios públicos y cómo podemos mejorarlos y hacer la experiencia mejor. Es dentro del contexto de lo que habéis escuchado ahora de los objetivos de usuario sostenible y el factor mundial de la ONU. Entonces, antes de entrar en la presentación, solo quería explicar un poco de mi experiencia. Soy un urban planner, como decimos en inglés, un planificador urbano de Nueva York, con experiencia en desarrollo económico y también en los espacios públicos. Y ahora soy profesor en otra universidad, que se llama European University Business School, es todo en inglés, y es más para negocios, pero dentro de esto hay algunas clases para mí. Y antes de venir a Barcelona, era el sub-subdirecto regional de un departamento de unos seis parques que tienen en el departamento de un parque, que es bastante grave, que es bastante grave. La mayoría de ellos serán graves en Nueva York, con la gestión, el diseño y construcción, .. todas las operaciones…. Nueva York sí. No tiene el ayuntamiento del Estado de Nueva York, pero con los seis parques que tienen dentro de la ciudad. Fue una situación un poco diferente, un poco rara que el estado que normalmente tiene parques fuera de la ciudad, en este caso tenían seis dentro de la ciudad. Entonces todos eran viejas, con poca inversión, con mala gestión por muchos años y llegó un momento que tenía un nuevo director del departamento que quería cambiar todo, quería mejorar todo. Tenía ideas del sector privado más o menos. Venía de un ONG que tiene un enfoque en espacios públicos y quería cambiar la mentalidad del departamento y mejorar los parques. Antes de esto estaba más involucrado en el diseño y construcción de parques. Incluso el Parque Olímpico en Londres y un proyecto grande de reorganización en Nueva York. Bueno, esto es mi experiencia. Entonces un poco el resumen de lo que voy a hablar hoy. para empezar con la importancia del espacio. No voy a describir mucho porque todos sabemos que es importante, pero solo para añadir algunas cosas, algunas ideas para el contexto. Después hablar de qué incentivos hay para involucrar al sector privado. Claro, normalmente tenemos falta de presupuesto, tenemos una gestión no muy buena de los parques con los ayuntamientos. Entonces la idea es cómo involucramos y aprovechamos ideas y incentivos del sector privado para mejorar los parques. y más o menos en el mismo tema, pero si el sector privado quiere participar en los espacios públicos, ¿qué son las oportunidades? Y esto es más para el contexto y después voy a describir algunas herramientas lo que son las nuevas ideas que estamos utilizando en Nueva York en estos últimos años. Quizás ya conoces estas herramientas, pero Business Improvement Districts Aquí hay dos pilotos que se llaman, ponen otro nombre, Área de Promoción Económica Urbana. Bueno, es otro nombre, pero la idea es mejor para la zona comercial. Financiación a través de promoción inmobiliaria, amigos del parque, conservancies, que es más o menos la misma cosa, son muy parecidas, y participación del sector privado dentro del parque con cualquier gestión, sea privada o pública, y con otras conclusiones. Bueno, para empezar con la importancia del espacio público. Me gusta, para poner un poco de contexto, me gustan algunas frases de algunas personas que creo que describen bien la importancia del espacio público. Esto es de Jean-Claude, que era alcalde de Barcelona hace unos años, y ahora es el director de la ONU Habitat, que dice que los espacios públicos son un componente vital de la ciudad, y que tienen un impacto positivo en su economía, su medio ambiente, seguridad, salud, integración, conectividad, y en la calidad de vida. Esto es otra frase de, bueno, fue un informe hecho para la ONU, para Habitat, por una ONG en los Estados Unidos, que su enfoque es 100% cómo mejorar los espacios públicos, se llama Project for Public Space. Creo que tienen algunos proyectos en América Latina, pero no sé exactamente en qué país. Pero en este informe ponen que los espacios públicos crean un sentido de comunidad, de identidad cívica, de cultura, y hace que los otros recursos, las otras inversiones y programas del ayuntamiento, tengan más impacto y enriquezcan la comunidad. Y también están dentro de los objetivos de desarrollo sostenible, que creo que habéis escuchado un poco ahora. El objetivo 11 es, respecto a las ciudades, que dice, lograr que las ciudades, los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles, y dentro de esto una meta que pone a proporcionar acceso universal a zonas verdes, espacios públicos, seguros, inclusivos, accesibles, en particular para las mujeres, los niños, personas de edad y personas con discapacidad. Entonces, creo que todos estamos de acuerdo que los espacios públicos son importantes. Incluso están dentro de los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, ahora estamos, por todo el mundo estamos intentando lograr estos objetivos. Espero que estés meto aquí. Antes de entrar mucho en la presentación, quería también, bueno, hablar de qué son espacios públicos. Siempre pensamos en los parques, los jardines, las plazas, pero hay muchos tipos de espacios públicos. No es solo estos tres tipos. Es todo lo que es propiedad de todos, ¿no? Que incluye los bolivares, las ramblas que tenemos mucho aquí en Barcelona, las calles, y aceras, cajillones. Bueno, cualquier espacio es propiedad de todos. Puede ser una oportunidad para dar calidad de vida, para poner un descanso dentro de todo lo que pasa dentro de una ciudad, un poco de descanso. Esto es un ejemplo de parklets, que es algo que está, que tenemos cada vez más en los Estados Unidos. Esto es un ejemplo de dos o tres plazas de apartamentos que han quitado y han puesto un lugar para sentar. A veces está en frente de un restaurante, pero nunca es solo para el restaurante, es para todo. Si pides algo, puedes llevarlo y sentar aquí, pero también gente que no compra nada, también puede sentar aquí. Y esto está pasando mucho, empezó creo que en San Francisco, pero ahora está en, creo que este ejemplo aquí es en Philadelphia. Entonces, esto es un poco de la importancia del sector, bueno, la importancia del espacio público. Entonces, si queremos implicar al sector privado, ¿quién sentimos hay para el sector privado? Claro, hoy en día hay una comprensión cada vez más de las empresas que no pueden solo pensar en generar beneficios para ellos. Que tienen que, que también hacer su negocio de una manera responsable y también ayudar a la comunidad, ¿no? Sí, bueno, negocio como una fuerza para el bien. No son todas las empresas que piensan en estas cosas, pero cada vez hay más empresas. Entonces, hay este concepto de responsabilidad social empresarial, ¿no? Y esto es algo que está concretado también dentro de la ONU. Vamos a ver ahora. Bueno, el pacto, no sé si habéis escuchado del pacto mundial dentro de la ONU, que, bueno, concreta este concepto de responsabilidad social empresarial. Y la idea es para pedir a las empresas primero hacer sus negocios de manera responsable, pero luego buscar oportunidades más o menos para ayudar, para apoyar a las comunidades en que trabajan, ¿no? No solo pensar en sus beneficios, ¿no? Y la idea del pacto mundial es para apoyar a las empresas que quieren ayudar, que quieren hacer más que generar beneficios. Entonces, también para ellos ayudar en lograr los objetivos de desarrollo sostenible. Tengo una mezcla de lenguas. Y dentro del pacto mundial hay redes locales. La idea es que en cada país, por lo menos, hay una red, en este caso tengo el otro tipo de la red española, que la idea es ayudar a las empresas, bueno, primero para conocer, hacer alianzas con el gobierno, con las universidades, y hacer redes que puedan atacar a los problemas, de saber qué son los problemas y tratar de mejorar los problemas. Entonces, sí, la idea de las redes son identificar las áreas prioritarias de cada local, canalizar el esfuerzo y promover las alianzas. Entonces, esto es un contexto para por qué el sector privado quería ayudar a tener un papel en el espacio público. Entonces, si quieren obligarse a involucrarse en los espacios públicos, ¿qué son las oportunidades? Primero, ¿qué queremos de los espacios públicos? Queremos espacios dinámicos. Queremos espacios con mucha actividad, muchos eventos, muchas cosas para diferentes grupos de gente. No es solo para niños, es solo para perros. Queremos parques que son dinámicos, que tienen una mezcla de actividad y que atraen a diferentes grupos de gente. Esto es una forma de democracia, ¿no? De mezclar gente de diferentes grupos, de diferentes edades, y todos están en el mismo espacio, ¿no? Pero también para disfrutarlos. Tienen que ser dinámicos. Y como dice un urbanista muy famoso de los años 60 y 70 en New York, lo que atrae más gente a los espacios públicos es otra gente, ¿sí? Si es un espacio que a la gente le gusta, atrae más gente. Si es un espacio que nadie quiere entrar, claro. Si es un espacio que a la gente le gusta, atrae más gente. Entonces, ¿qué necesitamos en los espacios públicos? Bueno, faltan muchas cosas. Depende del espacio, pero claro, en general, hay mucho que necesitamos para mejorar los espacios. Muchas veces nos falta espacio, nos falta terreno. Cada vez, como todas las ciudades están creciendo, muchas están creciendo sin mucha planificación, muchas veces no tenemos terreno. Incluso en Barcelona tenemos, bueno, hay una planificación, pero hay una falta también de espacio público. Entonces, nos falta terreno, nos falta fondos, nos falta dinero para gestionar, para mejorar los espacios. A veces nos falta buen diseño, ¿no? Son muy bonitas, quizás, en las entrevistas, pero no funcionan muy bien. No son bien diseñados, bien pensados. Bueno, nos falta mejor gestión, más programas, más rentas. Y, a veces, nos falta conocimiento de lo que realmente necesita la comunidad. A veces, el arquitecto pone algo que parece muy bonito, pero no es lo que necesita la comunidad. Entonces, si traducimos esto a algo sencillo, lo que falta es dinero, eficiencia, un poco de agilidad, y es un poco más el espíritu de emprendedor, más flexibilidad, más gestión, eficacia, y también un tipo de conocimiento del consumidor, en este caso la comunidad. Y todas estas cosas son cosas que funcionan muy bien en el sector privado. Cuando describimos estas cosas de esta manera, son cosas que el sector privado normalmente funciona bien. Entonces, ahora llegamos a las herramientas. Entonces, si queremos más, como he dicho, más dinero, más eficiencia, más agilidad, todo esto, ¿qué son las herramientas que tenemos? Para involucrar al sector privado y aprovechar su experiencia, su eficacia, todo esto, en los espacios públicos. Y lo he hecho en dos columnas. Estructuras, incluso los business improvements, todo lo que ya he descrito antes, pero también cosas que no dependen de la estructura. Si es el ayuntamiento que sigue gestionando un parque, también pueden aprovechar de estas cosas dentro de su gestión. Entonces, involucrar, bueno, tener negocio dentro, tener patricinio, tener eventos, todo lo que genera más fondos para mejorar los parques. Entonces, para empezar, voy a empezar primero con los business improvement districts. No sé si conocéis los business improvement districts. Vale. Creo que la traducción, he visto varias traducciones, entonces no sé cuál es mejor. Como he dicho que aquí tienen dos pilotos. Están empezando con unos planes estratégicos ahora mismo y ponen el nombre de área de promoción económica urbana. La idea es que normalmente están en zonas de comercio, zonas con muchos locales comerciales. Esto es un ejemplo aquí, y más o menos la idea es que en las zonas comerciales los negocios, pueden ser los comercios o pueden ser los propietarios de los edificios comerciales. Depende del sistema, depende de cada ciudad, pero la idea es que alguien está pagando un impuesto extra a cambio de mejoras pactadas. ¿Qué quiere decir mejoras pactadas? Puede ser promoción del distrito para atraer más gente, eventos que atraen más gente, mantenimiento, limpieza... Bueno, varias cosas para atraer más gente. A veces hay espacios públicos en estas zonas y a veces no. La idea, el concepto es más para mejorar la zona para los negocios. Pero podemos aprovechar la estructura también para espacios públicos. Y en muchos casos hay espacios públicos dentro de estas zonas que los bids, como decimos, Business Improvement District, los bids gestionan también para atraer más gente. Entonces sí, la idea es que paga un incremento, puede ser un impuesto de bienes inmobiliarios extra, que ya está pagando el propietario. O a veces hay una licencia municipal para los comercios y además de lo normal paga un poco extra. Todo este dinero va a una... normalmente en New York son ONGs que gestionan toda la zona con este dinero. Entonces tienen dinero para invertir y para gestionar. La idea es para generar beneficios económicos, pero también puede mejorar los espacios públicos. Esto es otro que está en la calle 34, que hay unos espacios públicos que veremos de aquí a poco. Lo bueno de un bids de este ONG... ¿Tienes una pregunta? Sí. Más allá de la promoción que existe de la zona, ¿cómo puede incentivar a los actores a crear o a participar en un bids? ¿Cómo puede incentivar? Porque lo que yo tengo entendido es que en el BID, por ejemplo, uno puede hacer esa... Que los fondos sean transferidos directamente a las asociaciones, pero yo recibo una exención tributaria. Y ahí automáticamente yo ya sé que estoy pagando menos impuestos. Pero si tengo la misma carga tributaria y antes pago más, ¿cuál es mi incentivo a participar? Más allá de que me digan... Bueno, es una buena pregunta. Sí. Bueno, la idea es que... Voy a mostrar algunos ejemplos donde estos bids que gestionan la zona, han cambiado 100% el carácter de la zona. Entonces, el incentivo es la promesa de mejoras y para el negocio es más ventas. Si el BID consigue atraer más gente, consigue... Si es una zona que tiene problemas de crimen, de drogas, de problemas, la gente tiene un poco de miedo de ir. Pero no tiene que tener problemas tan graves. También puede ser una zona que simplemente no hay mucho tráfico de gente haciendo compras. Entonces la idea es que es una organización que tiene un enfoque muy local, mucho más local que un ayuntamiento. Tiene, en este caso, 31 manzanas. Su territorio es muy limitado. Sus objetivos son muy limitados también. Y ponen todos sus recursos en mejorar la zona. Depende de la zona qué tiene que hacer para mejorar. Pero puede ser promoción por las redes sociales. Puede ser mejoras en los espacios públicos que atraen más gente para la hora de almuerzo. Puede ser eventos que atraen gente cada fin de semana porque hay eventos para los niños, hay eventos para otra gente. Vienen para el evento y después hacen compras. Entonces, depende de la zona y lo que necesiten. Pero la idea es que atraen más gente y, como resultado, los comercios beneficios. Y lo bueno, como ya he explicado un poco, es que tienen el dinero garantizado. No es nada político. Si un alcalde viene y no le gusta nada este BID, nada cambia. Los impuestos son algo legal. Votan. Antes de formar el BID, todos votan. Y si en Nueva York, por lo menos, es 51%. Si es 51% de una zona, los comerciantes o los propietarios, depende de qué sistema tienen. Si votan, y 51% votan por sí. Entonces todos, incluso los 49% que no querían, todos pagan este impuesto. Ahora es un impuesto... Antes tú pagabas mil por mes o no sé cuánto, ahora pagas esta cantidad. Si no pagas, hay los mismos problemas que si no pagas los impuestos normales. Entonces, su presupuesto es garantizado. Es independiente de la política. Entonces, tienen mucha autonomía. Tienen este foco local. Son independientes. No tienen la burocracia que normalmente tiene un ayuntamiento. y normalmente tienen que mostrar resultados. Entonces, claro, el ayuntamiento también quiere mostrar resultados. Pero, si ellos no muestran resultados, normalmente cada cinco años hay otro voto y van a votar para abandonar este proyecto. Entonces, tienen que mostrar los resultados igual que una empresa. Si la empresa no genera beneficios, muere. Es la misma idea. Entonces, normalmente tienen más este espíritu de emprendedor. Entonces, solo para el contexto, tenemos 72 bids en Nueva York. Que son muchos. Empezó más en Manhattan, en el centro de Manhattan. Pero ahora están, como lo veis, en todas las partes, todos los barrios de Nueva York. Bueno, la mayoría. Y incluso los barrios que son muy residenciales. Que hay, bueno, una calle de tiendas, pero el resto son viviendas, ¿no? Para dar un poco de la idea. Tienen sus impuestos, 75% como promedio de los ingresos vienen de impuestos. Pero también de, bueno, también de eventos, de varias cosas. De promoción. Y los gastos son cosas como limpieza, mantenimiento, seguridad, marketing. Varias cosas. Entonces, ¿qué son los beneficios? Ya he empezado a explicar los beneficios, pero yo diría que hay tres más importantes. Que hacen la zona más atractiva. Que tienen este tipo de planificación y gestión muy local. Y que tienen esta autonomía. Y accesibilidad a los negocios que están en la zona. Entonces, voy a explicar estas tres cosas en el contexto de unos ejemplos. Esto es Bryant Park, que tiene un BID hace 25 años. En los 70s y 80s estaba como, no entrabas nunca. Había drogas, violencia, de vez en cuando había alguien normal. Pero casi nadie entraba en un parque muy céntrico. Esto es en la calle 42, muy cerca de Times Square. Hoy en día, creo que es mi espacio público favorito de toda la ciudad. Es maravilloso. Entonces, se formaron el BID para restaurar. Y después, lo más importante, para gestionar después el parque. Y cuando reabrió, después de unos años, ya tiene un presupuesto mucho más alto. Pero cuando abrió el parque, ya tenía un presupuesto seis veces más grande de lo que estaba gastando el ayuntamiento. Y bueno, es otro mundo. Pero ahora, este mes aparte es siempre lleno. Siempre hay un evento. Siempre hay gente que comen durante el cuarto de almuerzo. Hay diferentes grupos que vienen para diferentes cosas. Hay ping pong, hay biblioteca, hay restaurantes, hay muchos eventos. Entonces, hoy en día tienen un presupuesto de 11 millones de dólares. Entonces, yo diría que si fuera el ayuntamiento, tendría menos de un millón de presupuesto para la gestión. Y ellos son muy creativos en no solo depender de los impuestos. También tienen muchos eventos. Entonces, creo que los impuestos son como 20% de su presupuesto. Es muy poco. Es un poco diferente. Normalmente, los bids tienen la mayoría de su presupuesto de impuestos. Pero en este caso, son un poco más creativos. ¿Siempre tiene que ser una ONG? ¿No hay otras formas? ¿Cómo quiere comienzo? Bueno, la idea es una organización independiente del ayuntamiento. Autónomo. Autónomo, sí. Y en los Estados Unidos, bueno, en Nueva York por lo menos siempre son ONGs. Pero creo que no importa mucho la estructura. Si es independiente, no tiene la parte política porque esto ya cambia. Pero, ¿cómo funciona la escuela de la ONG? ¿La escuela? ¿La escuela? ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? Bueno, normalmente son los negocios. Esto normalmente es más gozado por los negocios. Entonces, los negocios tienen que hacer todo un proceso. Normalmente lleva unos dos años para formar un bid y viene de los negocios mismos. Entonces, ellos tienen que pensar lo que quieren, lo que quieren conseguir y pensar en la estructura, en los impuestos que están dispuestos a pagar y hacer todo un plan estratégico para el lugar. Entonces, ellos forman este ONG. ¿Y los memoradores no participan? ¿Los qué? ¿Hay lugares para los... Sí, claro. Esto es una... Y hablo un poco de esto después. Pero la idea es que la primera generación de los bid era 100% de los negocios. Pero hoy en día ya está evolucionando porque, claro, es un barrio no solo de negocios, también de los residentes. Entonces, cada vez hay más, por ejemplo, en la junta de estos ONGs, cada vez hay más residentes, más... Sí, intereses locales, ¿no? No solo de los negocios, pero también... Y también hay muchos bids que empiezan a tener mucho más programación solo para los residentes, ¿no? No es solo marketing y promoción y eventos para generar beneficios. También hay cada vez más programas para los residentes que pueden beneficiar los negocios o no. Por ejemplo, voy a mostrar un ejemplo en Philadelphia que tiene un empleado dentro del bid que es 100% para residentes. Perdón, ¿entonces es pura iniciativa de los privados? ¿Los gobiernos no los impulsan? Ellos tienen que apoyar y normalmente quieren ver que, bueno, que tiene sus estatutos, que todo es legal, que tiene un presupuesto, que tiene apoyo. Entonces, tienen que demostrar que tienen el apoyo y tiene que ser aprobado por el ayuntamiento. ¿Hay alguna normativa? Sí, claro, claro. Y esto es... La primera cosa para una ciudad que quiere tener bids es pasar una ley que ya pone todas las reglas, las normas para quién quiere formar un b. Esto es el primer paso. No, en esa estructura, porque creo que va a la pregunta que hacía ella, que es sobre la gestión, trasladar la gestión del espacio público, digamos, a una organización intermedia en este caso, que es privado, porque es una ONG, no es otra institución intermedia derivada del Estado. Creo que esa es la gran pregunta, porque a quienes hemos intentado hacer cosas de esta índole en ciudades más pequeñas, justamente lo que cuesta es eso, trasladado a la gestión del espacio público. Y pareciera que tenemos que ahondar posibles caminos en todo esto para empezar a comprometer además a las empresas y a los propios ciudadanos que motiven esto. En Argentina existe algo que se llama la asociación a nivel país de cámaras de comercio, que motiva lo que llaman centros comerciales a cielo abierto, que es un principio tal vez al Estado del Estado. Que es esto, trasladar equipamientos al espacio público genera más niveles de personalización para promover el flujo de gente, básicamente, ¿no? O sea, espacio público asociado al comercio es esto. Tiene otros nombres, pero tiene esta orientación. Y creo que el punto más interesante es poder desandar esos caminos de cómo generar los traslados de la gestión del espacio público al ámbito privado, intacmedio, como se llama. La gestión del espacio público, que está en muchos lugares orientada, que es un dominio del Estado, la gestión, al ámbito privado. Claro. Y creo que esto es donde es importante las leyes... Estatutos, la composición de la Junta. Puedes poner algo en la ley que dice que un cuarto o la mitad de los miembros de la Junta tienen que ser residentes. Cada ciudad puede inventar su estructura para conseguir un equilibrio como quiera. Creo que esto es importante. Como ya tenemos hace 40 años que tenemos estos bits en los Estados Unidos, ya están evolucionando. Tienen un ejercicio, de hecho. Sí, hay esta crítica que es un poco de privatización del espacio público. que es, esto no es las... Bueno, no queremos esto. Porque en Latinoamérica es más confuso ese tema. Sí. Sí, sí. Sí, sí. Y hay... Había un periodo de expansión de los bits, y ahora en Nueva York están muchas comunidades como... Espera, espera. Queremos pensar esto porque... He visto lo que ha pasado aquí y no hay suficiente papel de los residentes. Entonces queremos una estructura diferente. Entonces ya está mejorando. Es que, así que hago una pregunta. Cuando usted pone la estructura financiamiento, al final el que está pagando el mejoramiento de eso son los residentes. Ni siquiera son los comerciantes. Porque los comerciantes pueden estar en arriendo y ellos no lo están financiando. O sea, todo está pagando, y en la diapositiva era el 75%, en los propietarios de los inmuebles dentro de la zona. Sí, normalmente tienen una tasa diferente para viviendas y lugares comerciales. Normalmente, bueno, en Nueva York, por muchos años, pagan un dólar por año las viviendas. Entonces la idea era, bueno, estás dentro de un edificio, tienes que pagar algo. No podemos decir, tú lo pagas. Pero bueno, para decir algo, un dólar. Entonces casi no pagan nada. Pero ahora, algunas bids, incluso fuera de Nueva York, hay más que esto, donde las viviendas también pagan y también tienen un papel más fuerte en las juntas. Pero siempre pagan menos que los comercios. Los comercios. ¿Pero quién hace la gestión de los recursos? Bueno, forman un ONG, un tipo de organización sin ánimo de lucro. Sí, claro, porque el objetivo no es generar el beneficio, no es gestionar bien. Entonces, normalmente es una organización que fue formada por los propios comercios. Con, bueno, normalmente la punta, creo que tengo una, para saltar un poco, tengo una, por ejemplo, aquí es un ejemplo de donde ya está evolucionando. Es un bids que ya tenía un bids aquí, en esta zona de, bueno, tres manzanas, muy, muy pequeña, pero quería expandir para tener el próximo barrio, más o menos. Y había mucha gente en la comunidad que dijo todo lo que estamos hablando ahora. Bueno, bueno, no hay, no hay representación de la gente que vive aquí, de los pequeños. Porque en Nueva York son los propietarios que normalmente tienen más, forman más, las juntas son más propietarios que de los comercios. Entonces, bueno, la, se ponían de acuerdo de tener los propietarios, pero también, bueno, siempre los políticos tienen un papel en la junta, pero ocho plazas para comerciantes pequeños, vecinos y vendedores ambulantes. Y que todas las decisiones importantes requerían, bueno, más o menos el apoyo de estos ocho plazas. Entonces ya, pero la idea es que forman esta organización con una junta que representa a la comunidad y después contractan personal para hacer la gestión. ¿Qué es lo que se llama? Sí. Porque es un poco complicado. Para saber, ¿tiene algún tipo de mecanismo contra la gentrificación? Porque lo que imagino es que con más impuestos, el comerciante va a pedir más caro por los productos. Entonces, dividen esta región, va a ser cambiar en una región más cara. Y la población puede ver, va a ser cambiante. Entonces, o sea, hay algunos mecanismos que... Bueno, este tema de gentrificación, creo que ninguno tiene la solución. Es algo muy complicado. Y hay esta dinámica, ¿no? Queremos mejorar los barrios, los espacios públicos, todo. Pero cuando lo hacemos, cambia el barrio, los alquileres suben. ¿Querías visitar? No, no, no. Ok. Después sí. Vale, vale. Entonces, creo que no hay solución que es satisfecho. Pero tengo un... Sí. Tengo un... Para hablar de los retos de los bids, es la gente afecta. Claro. Normalmente, cuando mejoran, cuando el bid tiene éxito, suben los alquileres. A veces los pequeños negocios no pueden sobrevivir. Después vienen las cadenas. Que, bueno, algunas están bien, pero no queremos solo cadenas. Y después, incluso los propietarios de locales pequeños, venden a inversores que quieren desarrollar un edificio grande para los supermercados y todo, ¿no? Entonces, esto es un reto de todo, no solo de bids. Lo que pueden hacer los bids es hacer... Bueno, yo he puesto aquí dos cosas. Apoyar a los pequeños negocios para sobrevivir porque queremos diversidad, queremos diferentes tipos, queremos un carácter local. No queremos... Nuestro barrio como cada barrio es igual, ¿no? Y la otra cosa es proveer oportunidades para... Bueno, eventos y cosas para hacer que son para todos. No depende de... No es como un espacio público de calidad que es gratis, ¿no? Porque la gente, si están viviendo aquí, sea rico, sea pobre, pueden entrar y disfrutar este espacio público. Entonces, he puesto algunos ejemplos aquí de... Estos son bids muy pequeños, en varios muy residenciales, que incluso ellos tenían este problema de empezar a entrar a cadenas, de inversores, ya estaban subiendo los alquileres. Y lo que han hecho es apoyar, primero apoyar a los pequeños negocios. En este caso fue contratar a un consultor para... Las empresas no estaban evolucionando, ya tenía mercancía de hace 40 años, pero la gente viviendo había cambiado y no estaban vendiendo las cosas que quería la gente de hoy. Entonces, con un consultor ayudaron a... Entonces, con un consultor ayudaron a... Algunas tiendas de evolucionar, de mejorar, de cambiar... Escaparate, los productos, todo... Y en este caso, los dos están en Brooklyn... De ayudar a las empresas de utilizar las redes sociales. No estaban con marketing de hoy en día, ¿no? Entonces, apoyaron a las empresas de poner sus páginas web, sus redes sociales, de generar tráfico con... Las redes sociales de los negocios. Entonces, esto es un... Unos ejemplos de... También de... En este mismo BID, de... De servir como contrapeso al poder de... Bueno, de las cadenas y los agentes inmobiliarios. Estos agentes, en este caso, querían... Atraer las cadenas. Esto es un tipo de café, ¿no? No sé. Y este es un barrio que tenía muchos cafés locales, muy... Tradicionales. Sí, muy buenos, muy bonitos. Y querían traer los que no eran. Entonces, ellos con datos, con... Con... Con explicar la visión del barrio, de... La importancia de tener comercios locales, un carácter diferente de otros barrios. Convencieron a... En este caso, el propietario que quería alquilar al Tancanos. No alquilar. No alquilar a ellos. No puede siempre hacer esto, pero... Tenían éxito en este caso. Y la otra cosa, como... Ah... ¿Qué es esto? No... Ya. No puedo. La otra cosa... No sé. No sé. No sé. Este caso. Es algo que dije antes. En Philadelphia, hay este ejemplo de... Tener servicios para los residentes. Es otra cosa que... Que pueden hacer los bits para... Cuando hay gentrificación. Bueno, de intentar apoyar a los residentes. Sean los nuevos o los de siempre, ¿no? De hacer la calidad de vida mejor para ellos. Entonces, no es una solución completa para la gentrificación. Pero hay cosas que puede hacer para mejorar la vida para... Para la gente que está en el trabajo. Perdona. ¿Y hay algún estudio sobre en qué medida los bits contribuyen a la gentrificación? Bueno, en qué periodo, o cómo impactan... Ah... He visto estudios de... De los impactos económicos de los bits. Y si... Hay un debate... Si los bits pequeños realmente aportan beneficios económicos para los comercios. Creo que todo el mundo está de acuerdo que mejoran los barrios. Que mejoran los espacios públicos. Si tienen espacios públicos. Ah... Pero hay un poco de debate que no... No se ve muy claro si hay beneficios económicos para los... Más para los pequeños negocios. En barrios que son muy locales. Muy... Como... Muy residenciales. No es tan claro como en los bits que son en el centro de una zona muy comercial. En los... Respecto a la gentrificación. No conozco ningún estudio, pero seguro que alguien ha pensado en eso. Creo que... Bueno, si mejoras un barrio, es lo que pasa, ¿no? Entonces... Tienes que... Tenemos que buscar un equilibrio entre mejorar, pero... Pero... Mejorar una manera que... También... Hay cosas gratis y cosas... Como espacios públicos para... Para la gente que vive. Eh... Yo creo que... Un poco... Hay como... En estas dos esferas, ¿no? El que está asociado al desarrollo económico de... De una zona que tiene más actividad económica comercial. Y el que está asociado a un ejercicio democrático que es... Nos hacemos responsables todos de nuestro espacio público. ¿No? Por lo menos porque yo creo respecto del tema. Entonces... Eh... En... 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 En estos barrios más... Eh... Donde hay una entidad de barrio mucho más concentrada. Eh... Eh... Digamos... Son... Son estrategias que... Estas experiencias... De estas experiencias ir aprendiendo, ¿no? Para ver... Con qué estrategias se puede dar inicio en otros lugares... Para... Para... Mejorar el barrio. Porque mejorarlo siempre hay que mejorarlo. En algún sentido, ¿no? Hay muchas. En Cienobarres por todo el mundo que necesitan mejoras en su calidad de vida, ¿no? En su... Y en esto de hacer el desarrollo sostenible y asegurar condiciones de... Accesibilidad a... A ciertos tipos de espacios... O acceso, vamos a decir. Eh... Son recursos a los que el Estado ya no puede llegar con todo su... Con todo... Con todo... Con toda su cultura. Sí. No puede llegar en el tiempo que tiene que llegar. ¿Sí? Sí. Entonces... Eh... Digamos... En estas búsquedas de... En estas búsquedas de... Asociaciones público-privadas... Comunitarios, público-privadas... Me parece que hay que aprender de todas las posibles experiencias... En esto que ya... En el tiempo que ya tienen transitados... Hay... Hay... Mensajes que dejan respecto de... Alerta con esto... Alerta con esto... Cómo mejoramos esta estructura... Y depende de muchos tipos de... Tipos de... Contratos entre todas partes, ¿no? Sí. Respecto a... En Argentina particularmente pasa una cosa con la especulación inmobiliaria... Tremenda. Tremenda. Aún en las pequeñas ciudades de... De lugares no tan... No tan conocidos, ¿no? O sea... Yo leí por un párrafo ahí... Educación a los propietarios. ¿Para qué? Educación a los propietarios. Sí, sí. Y este es un mensaje de... Cuán solidarios somos respecto a... A hacernos responsables de nuestra ciudad, de nuestro barrio en conjunto, ¿no? Sí. Sí, sí. Sí, bueno... En este caso estás hablando de un... Un ejemplo aquí que... Esto... No recuerdo quién le fue, pero... Ah... Lo que fue... La próxima. En este caso... Este BID está muy en contacto con su comunidad, ¿no? Hacen encuestas siempre de los vecinos para entender lo que falta, lo que les gusta, todo. Entonces... En este caso... Los... Ah... No querían un Dunkin' Donuts. Pero en otro caso querían un... Tenemos un tipo de... Decimos farmacia, pero es como un... Una farmacia que vende muchas otras cosas. No sé si conoces... Bueno... En los Estados Unidos tenemos varias cadenas de este tipo. Y en este caso... Porque no había una farmacia buena en este barrio... Querían un específico que se llama... Era en todas partes de los Estados Unidos. Querían esto. Porque había una... Había mucha gente mayor... Que... Que necesitaba siempre ir para comprar sus medicamentos y no había un lugar bueno en el barrio. Entonces... Sí... A veces es que queremos esto, ¿no? No es siempre de distribuir las cadenas de las grandes empresas. Pero es... Lo bueno de los business es que entienden a unos mejor que otros. Claro, depende de la gestión, la eficacia de cada organización. Pero los buenos... Entienden bien... Su... Su comunidad. Están en contacto... No solo con los comercios. No solo con los propietarios. También con... La gente que vive ahí. Entonces... Si entienden bien las necesidades... Puedes canalizar... La inversión del sector privado. Puedes... Apoyar a los negocios de servir mejor los... Las necesidades de la comunidad. Puedes mejorar los espacios. Puedes... Proveer... Eventos y programas que... Que no cuesta nada. Son gratis. Pero que la comunidad quiere. Entonces esto es algo muy bueno de verla. Es un poco como una empresa que su enfoque es el éxito del barrio. Claro, su dinero viene normalmente de los negocios. Pero también puede venir de las clientes y tiene esta estructura. Y... Es como un negocio. Si... No vende suficiente... Ya no... Existirá, ¿no? Y es la misma cosa con un BIP. Si no... Ayuda a la comunidad. Si no apoya... Los vecinos. Los negocios. Los propietarios. Todos. No va a seguir funcionando. Pues... Para votar. Para... Y... Dejar la gestión. Dejar la independiente. Entonces esto es algo muy bueno. Ok. Estoy pensando que esta estrategia o este modelo. Tiene... Supongo su lógica en un modelo de... De gobierno en el que las políticas sociales tienen un papel. No digo secundario, pero... Menor que quizá en otro modelo de gobierno. Porque... Me parece... Por ejemplo, si esto lo aplicáramos aquí. Eh... Tendría un punto de... De perversidad. En el sentido de que... El... Las competencias municipales... Eh... Se podrían entender relegadas. O... Abandonadas. Eh... O sea, como... Se podría acusar al gobierno de dejadez. De... De... De sus responsabilidades. Puesto que... La calidad del espacio público. El bienestar de la población. La seguridad en el espacio público. Es una obligación. O sea... Es una competencia obligatoria del gobierno. Claro. No se puede relegar. En cambio, aquí hay... Hay algunas experiencias... De gestión ciudadana del espacio público. O de los equipamientos públicos. Que están normatizadas. O sea, que hay una normativa que nos dura. Que se han puesto en marcha. Pero siempre... Aportan un plus a la gestión. No... No resuelven una competencia municipal. Únicamente. Sino que aportan un plus. Y esto justifica... Que... Eh... Los fondos públicos... Se puedan dar a un privado. En este caso... Una entidad sin afán de lucro. Para la gestión del equipamiento. Pero solo en este caso. Sí. No... No para resolver un espacio que tienes que... Que la gente no se atreve a entrar. Porque está insegurbre. O porque es inseguro. Porque esto es obligatorio. Que el gobierno municipal. Con su presupuesto público. Lo resuelva. Pero para una municipalidad que no tenga fondos. Quizás sí es una buena solución. Bueno, pero es que si no tiene fondos. A ver. Quizás su política fiscal está mal diseñada. O mal ejecutada. Porque no puede ser que si un privado. Puede pagar un impuesto extra. Para un BID. No pueda pagar un impuesto. Lo que recapta el ayuntamiento. Y que ejecuta el ayuntamiento. Claro. O sea... Bueno, la verdad es. En Nueva York. Siempre son servicios complementarios. Pero creo que... Aquí los servicios son mejores. Que los servicios en Nueva York. Y... Cuando empezaron estos BIDs en las 780. Estaban... Muy mal. Los servicios públicos. Entonces... Pero la idea es que... El ayuntamiento sigue enviando. Manteniendo. Esto es un plus. Un extra. Y en el caso de un ayuntamiento. Que ya tiene estos servicios básicos. Bien cuidados. Puede ser otras cosas. Puede ser marketing. Del barrio. De los negocios. Puede ser organizar eventos. Puede ser... A veces como... Los BIDs que quieren más dinero. No sé si tengo... Bueno. Esto es un ejemplo de mantener... Pero si sabes... El modelo americano... Y en Barcelona es muy diferente. Sí. Y yo creo que aquí... Lo que se parece más a BID... Son las vías comerciales. Que dinamizan... ¿No? Sí. Que dinamizan... Los comercios... Los comercios privados. Pequeños. Se organizan... Y pagan una cuota extra... Para promocionar... Y atraer... Clientes. Ah claro... Aquí... Para entrar... Dinamizar... Una zona... Y además... La localización... Y tal... Aquí en Barcelona es impensable. Pero no sé... Yo diría que en los espacios públicos... Hay una falta de... De... Actividad... Muchos espacios... Hay un lugar muy bonito... Buen cuidado... Bien cuidado... Pero... Puede tener más actividad... Puede tener más programas... Pero aquí... Aquí el control... De actividades... Por ejemplo... Si tú quieres hacer una feria... En la Plaza de Cataluña... Bueno... Claro... En la Plaza de Cataluña... O en cualquier sitio... Céntrico de la ciudad... Si lo quieres hacer en el fórum... Tal vez te dan el permiso... Porque... Claro... Pero... Aquí... Esta violencia de la ciudad... En Manhattan también... Que... Está más nublado... Y el papel de la administración privada... Ahí pública... El gobierno local... Es más... Es más... Es más... Que lo que... Sí... Aquí... Claro... Son modelos tan diferentes... Y el uso del espacio también es muy diferente... Es muy intensivo aquí... Las personas... Claro... Mediterránea... En las plazas... Entonces... Es más... Está más regulado... Sí... Por eso... Por eso... Nosotros en Latinoamérica... Tenemos... Los modelos son... Mucho más parecidos al español... Que al americano... Pero... Iniciativas de estas... Hay dentro del Estado... O sea... Medicino hizo... Haciendo una agencia de desarrollo urbano... Brasil también hizo sus agencias... ¿Por qué? Porque lo que quita es la burocracia del Estado... O sea... Que son necesarios... Mecanismos intermedias... Para gestionar... Muchos espacios públicos... Para poder... Digamos... Responder a esas necesidades... En menores tiempos... Con menores costos... Con mayores vinculaciones con la comunidad... Son necesarios... Los modelos... Por supuesto... Tendrán que ver... Con la posibilidad... De acuerdo... A la estructura cultural... También... De cada... De cada lugar... ¿No? Porque los trabajos comunitarios... No se dan igual... De la misma forma... O sea... Conocemos algo... Bueno... Acá... Los activismos... En la época de la Barceloneta... En cada lugar... Aparecen... Conunturas particulares... Que tienen que ver... Con el modelo cultural social... Pero que son necesarios... Son necesarios... O sea... Yo vivo en una localidad... Donde... No existe una herramienta... De... Digamos... De compensación urbana... Donde... Digamos... Ciertos terrenos... Que se quedan... Para poder... Para gestionar... Dentro de desarrollos privados... Luego... Terminan siendo terrenos... Que solo... Hay... Dos árboles... No hay contenidos... Entonces... No rinde ese modelo... Tampoco... Yo necesito saber... Que necesito... Tener en ese lugar... Y eso... Es la contribución... Que en algunos lugares... Es necesario... Es una herramienta privada... Porque los... Estados comunales... Locales... No hablo... Barcelona... Que es un gigante... Los locales... No tienen ni recursos... A veces... Técnicos... Profesionales... Para resolverlos... Para salir... Con el motor ese... A... A trabajar... Con la comunidad... Porque se confunden... Con la política... Entonces... Eso es otro ámbito... Para mí... Es... Son todos... Modelos... Para... Tomar... Lo mejor... De cada modelo... Y poder construir... Pequeñas herramientas locales... Exacto... Y justamente... Eso surge... En un contexto... Donde hay... Mayor confianza... Digamos... Entre... Los mismos actores... Es decir... No sé si me... O sea... Si esto funcionara... En todas las ciudades... Por un lado... Y quería preguntarte... Si tienes... Ejemplos... De beats... Latinoamericanos... Lo he visto... En alguna ciudad... Donde usted ha funcionado... Así... Con mucho éxito... Y se ha mantenido... Así... Tal como... Lo hemos presentado... Ayer... Porque... Hay... Hay dos... Cosas... Que son claves... Para que esto se... Se dé... Por un lado... Confianza... Entre los... Stateholders... Que están ahí... Ellos... Le apuestan... A que... Un... Externo... Administre... De alguna manera... Con... La... Certeza... De que van a recibir... Un retorno... Pues... Que justifica... Justamente... Y por otra parte... Eh... La... Ansociatividad... Que se genera... Se da... En un entorno... Donde la mismo... Los mismos habitantes... Están de acuerdo a eso... Entonces... En Ecuador... Siempre hay mucha tensión... Entre el privado... Y el... Y la sociedad civil... Entre las empresas... Y... En... Algunos casos... No son tan necesarios... Sí... Eh... Respecto a... A... Tu pregunta de... De... En Latinoamérica... No me conozco... Pero... Yo... Puedo decirte... Que... Hay una asociación... Que se llama... Nicholas International... Downtown Association... Ah... Creo que tengo... Alguna... Alguna... Dispositiva... No recuerdo donde he estado... Pero... Ah... Que es... Es una... Organizacion... Que... Hacen otras cosas... Pero... Ah... Es como una... Organizacion... Para promover... Los bits... Por todo el mundo... Seguro que tienen... Aquí... International Downtown Association... Ah... Seguro que tienen datos... Lo que conozco es... Que hay... Muchos en... Los Estados Unidos... Hay como... Dos mil... En los Estados Unidos... En Canadá... Donde empezó... De hecho... Empezó en Toronto... Ah... También en... Inglaterra... Ah... Dinamarca... Alemania... Bueno... Algunos países... Ah... Europas... También en Sudáfrica... Y... Esto es lo que... Que conozco... Pero... Seguro que hay... En otras partes... Y... Y... Están empezando aquí... Los... En... Aborn... Y... En... San Andréa... Ah... Bueno... Voy a... Saltar un poco... Aquí... Creo que... Entendéis más o menos... El concepto, ¿no? Entonces... No me voy a hablar... De... Tantas de las... Estructuras... Pero hay cosas dentro de... De estas... Estos bits... Que son... Para... También puede ser... Para la gestión pública... ¿No? Es... Involucrar... El sector privado... Puede ser... Por el ayuntamiento... ¿No? En este caso... Ah... 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 Por ejemplo... Aquí... Aprovechen... El patrocinio... De... De... Las empresas... Para generar... Ingresos... Para... Los parques... Aquí hay una pista de hielo... Cada año... Patrocinado... Por un banco... City Bank... Ah... Otro... Bueno... Cuando tenemos buen tiempo... Hay una biblioteca... Móvil... Más o menos... Dentro de... Del parque... De Bryant Park... Patrocinado... Bueno... Lo veo aquí... Pero otro banco... Ah... Entonces... Aprovechan... Los ingresos... Después... Para... Bueno... Están... Proveyendo... Servicios... Pero también... Con este dinero... Pueden invertir... En otras cosas... También... Ah... Por muchos años... Ya no querían... Pero... Tenía la... Semana de boda... Ahora... Está en otro lugar... Porque... Es que... Fue un poco de... Privatización... Demasiado... Del parque... Entonces... Dijeron... Bueno... Queremos más programas... Para todos... Están dominando... Por... Una semana... O dos semanas... Ah... Hay muchas... Hay películas... Conciertos... Todo patrocinado... Entonces... Están... No sé si... Tienen... Si... El patrocinio... Solo paga... Por el evento... O también paga... Si tienen algo que sobra... Pero... Por lo menos... Pueden... Proveer... Eventos... Y programas... Que... Que no podían... Solo con su... Esto es otro caso... Ah... Otro vid... Que está en la calle 24... Quizás... Ah... Conocéis... El... La... Grande Amacén... De Mrs... Ah... Enfrente... Hay dos espacios públicos... Pequeños... En total... Son... Dos mil quinientos metros cuadrados... Ah... Esa es la misma cosa... Pero... Quizás... Para... Destacar... Algunas cosas... Diferentes... Bueno... Tienen... Un... 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 pensar bien en cómo gestionar todo. También tienen restaurantes que siempre dan vida a los espacios públicos para tener comida, sea comida como un restaurante o helado, algo que atrae gente y da un poco más de vida. Entonces, en este caso, tienen dos kioscos. En Bryant Park tienen dos restaurantes y seis kioscos de comida. Muchos eventos. Y como dice de esta organización, Project for Public Space, que enfocan en un espacio público, dice que el 80% del éxito de un espacio público es su gestión. Y esto es algo que la idea que estoy presentando es aprovechar un poco la buena gestión del sector privado, aplicando esta buena gestión de alguna manera en los espacios públicos. y normalmente los BIDs, su enfoque es más los negocios, el tráfico peatonado, digamos. Pero ya están experimentando con, en vez de Business Improvement Districts, Park Improvement Districts, que es una mezcla de un BID. y, pero, más o menos, esto es una, bueno, hay una promoción, esto es en Washington. Había una promoción inmobiliaria que creó dos espacios públicos grandes, aquí en la, bueno, creo que hay estos dos aquí, o no, creo que es esta y esta, que formaran para cada parque una, no es exactamente un BID, pero la idea es la misma de un BID, es un ONG que gestiona solo el parque. y sus ingresos vienen de los impuestos que recibe el BID que está aquí cerca, y también algunos pagos, algunos, más o menos impuestos que tiene que pagar el prometedor de la zona. Construyó los edificios y por siempre tiene que pagar algo cada mes o cada año, y esto, con los eventos, tiene ese presupuesto para cada ONG que está gestionando solo sus parques. Y, bueno, esto es, el éxito de estos espacios afecta mucho la promoción inmobiliaria y también la zona comercial donde hay el BID. Entonces, por esto que su dinero está involucrado, está pagando los costes de estos ONGs. Y, bueno, parece que han tenido mucho éxito, son espacios muy bonitos, y de lo que entiendo, bien gestionados. Bueno, ahora voy a saltar un poco porque ya hemos hablado de costes, pero quería también destacar que hasta qué punto los BID entienden la dinámica de sus zonas. Y muchas veces pueden ser un buen socio para el ayuntamiento para entender bien la zona y hacer una planificación hiper local, ¿no? Un conocimiento de las necesidades que, bueno, por lo menos en Nueva York sería difícil para el ayuntamiento tener. Y en dos casos, esto es en Times Square, que tienen otro BID. Y habían dos cosas que fueron, que venían del BID. Y al final, fue el ayuntamiento que tomó acción, baseado en las recomendaciones del BID. Había un problema, no sé si habéis ido a Times Square en los últimos años, pero hoy en día hay mucha gente disfrazada y quieren tomar fotos con los turistas, pero quieren dinero, ¿no? Y había un momento que estaban muy agresivas, agresivas, esta gente. Estaban pidiendo más dinero, gritando, quejando que no fue suficiente, este tipo de cosas. Entonces, no fue nada agradable para los turistas. Y antes de... Llegó un momento que fue polémico. La ciudad estaba quejando de esto, hablando de esto en los periódicos. Pero antes de ser polémica, el BID ya estaba hablando con el ayuntamiento para proponer soluciones. Desafortunadamente, el ayuntamiento no hizo nada hasta que fue un problema. Pero ya tenía unas propuestas para normas que... Un poco como la rama, que esta gente aquí, en esta zona, no pueden ir aquí. Diferentes normas. Pero esto fue todo que vino del BID, porque conocía bien los problemas y ya entendía la dinámica, podían proponer soluciones. Y en otro caso, había problemas con las colas para comprar las entradas de teatro. Que los turistas... Bueno, las colas estaban bloqueando las aceras y la gente no podía pasar, no había espacio. Entonces, lo que hay hoy en día, fue idea del BID. Una taquilla, un espacio público encima, aprovechando el techo para hacer un espacio público. Y fue mucho más organizado. Y también fue una idea que vino del BID. Bueno, hay unos ejemplos en Brooklyn de liderar un proceso de calificación. Porque entendían bien su barrio. Fue un barrio cambiando, con mucho más BID. Convirtiendo de una zona muy comercial y con muchas oficinas de gobierno, a una zona más... Bueno, con viviendas, con otras necesidades, con gente de vivienda. Entonces, fue... Este BID lideró un proceso para planificar una nueva red de espacios públicos. Entonces, en el lado de cómo los BIDs mejoran las zonas, como tienen este tipo de planificación muy local. Y la última ventaja que quería explicar es que tienen esta autonomía y esta accesibilidad para todos, para los residentes, para los negocios. Como tienen su presupuesto garantizado, no dependen de los políticos. Como dije antes, si cambia al alcalde, sigue igual. A veces, bueno, claro, las conversaciones... Cambian un poco, pero... Si se financia con impuestos, que dices, del impuesto inmobiliario, o los políticos tienen que estar implicados. Porque si cambia el político y no creer ese proyecto, les quitará... Bueno, es algo... Es por ley que... Digamos que... Tu negocio está pagando 1.000 por año, en impuestos, y ahora tiene que pagar 2.000. Este segundo 1.000 euros, esto no puede ir al presupuesto general del orientamiento. Esto es para el BID. Va por el BID, pero tiene que pasar este dinero al BID. Sería ilegal tomar este dinero y decir, bueno, lo queremos en BID, ya tenemos esto. Bueno, esto lo podemos hacer. Tendrían que convencer a la zona de abandonar el proyecto de BID y cambiar la vida. Que es algo que pueden decidir ellos mismos, porque fue por ley que fue creado este opuesto. Perdón, yo quería decir una conclusión. Me apasiona este tema. Estuve en Nueva York este invierno, y el Brain Park fue uno de mis lugares favoritos. A ver. Primero, vamos a decir una cosa muy grande de ese parque en la ciudad. Pero más allá de eso, y de todo ese contexto muy distinto, o sea, yo vivo en Argentina, vivo en una ciudad pequeña, estas cosas se están empezando a pasar en la ciudad de Andrés, pasaron en Rosario originalmente, pasan en Buenos Aires. Pero en una ciudad chica en Argentina pagamos unas tasas altísimas de impuestas mayores a cualquier país del mundo. ¿Sí? Y no nos llegan a espacios de calidad, espacios públicos de calidad. Por eso yo creo, más allá de la responsabilidad social que tiene el Estado, que hay que colaborar entre todos en una medida equilibrada. Porque esa alta tasa impositiva, filtrada por unos altos niveles de corrupción, no termina llegando. Entonces hay que encontrar caminos eficientes para el dinero que aportamos todos los ciudadanos. En eso creo, o sea, que además, no soy político, pero, digamos, desde un lugar técnico, creo que hay que insistir en los espacios políticos para que esas cosas empiecen a suceder. En los lugares que es posible todavía que se descontaminen un poco, ¿no? Los típicos o las estructuras tradicionales de gestión de los espacios. Muchas ciudadanas no nos llegan a espacios de calidad por la mala gestión de los recursos, básicamente. Y porque todo está temido de la corrupción política. Entonces, creo en el modelo americano, en usar esas pequeñas cosas que nos pueden ayudar incluso a involucrar y a concentrizar a los agentes privados. Vivo de sociedades que tienen hoy, digamos, con la actividad extractiva del petróleo, deberían tener una carga de responsabilidad social enorme y no la tienen. De volver a las comunidades en donde intervienen calidad, en los espacios que se generan calidad en infraestructuras. Creo que hay unos equilibrios enormes entre lo que son unas culturas muy privatizadas y unas culturas muy estatizadas, en donde esos dos extremos pueden ir para lugares peligrosos a Bordón, ¿no? Pueden empezar a convivir entre esos dos. Hacerse amigos los empresarios de los ciudadanos, los ciudadanos, los gobiernos, los gobiernos. En un sentido constructivo. Yo quisiera agregarle a la compañera que evidentemente tenemos tres modos muy diferenciados aquí que usted está proponiendo, que nosotros lo vemos con reticencia, ¿no? Es totalmente válido esta modelo aquí que yo creo que los compañeros no consiguen la idea de que el municipio, o sea, es una responsabilidad, creo que en todos los estamentos, en todos los países, del municipio. El mantenimiento de los espacios y establecer y crear esos espacios. Yo creo que los compañeros no consiguen la idea de que en municipios no gerencias. Pero nuestra realidad latinoamericana es que nosotros, o los gobiernos locales, si bien hay una alta tasa impositiva, no podemos absorber ese. Estamos extinguiendo incendios. Y ahí vemos salud, educación, y el último segmento que se ve es espacio público y espacio de comprensión o de desarrollo urbano. Evidentemente los compañeros no lo consiguen, o sea, no lo comprenden, pero es nuestra realidad. Y, por supuesto, ¿qué le exigís al ciudadano? Ahí veíamos el consejo del BID, esa comisión, que ya tiene una casa alta, un ciudadano de nivel medio. Y las empresas, generalmente, o las corporaciones, nos dan puntadas sin hilo. Ellos hablaban de cobrarle más impuestos a la empresa, pero para nosotros no es tan sencillo. Si una empresa se te cambia de ciudadano, no puedes empezar a robar con los impuestos. Y, como digo, no dan puntadas sin hilo. Ellos dan una prestación, en este caso, que creo que existe un sistema de padrinazgo a lugares. Esponsoreos. Esponsoreos. Pero te exigen una contrapartida que es mucho más grande a la parte que te dan, ¿verdad? Entonces, se pueden crear esas comisiones entre sociedad civil y quizás corporaciones, pero con una fuerte intervención del gobierno local, que creo que en nuestras constituciones y en nuestros reglamentos, nos obliga totalmente, a diferencia, probablemente, de la ley inorgánica de ustedes. Es como hacer millones de palabras de la compañía y agregar algo más. Claro. Todas estas soluciones tienen que adaptar. Si hay menos necesidad en algún lugar, hacer menos. Si hay otros problemas en otros lugares, adaptar y hacer más servicios y quizás cambiar un poco la estructura. No sé. Depende de cada lugar cómo hacerlo bien. Porque, claro, esto es... Digamos que en Inglaterra tenemos un sistema parecido, tienen un sistema parecido a los Estados Unidos, pero incluso en Inglaterra han cambiado la estructura de los leads, tienen otras leads, requieren diferentes cosas, hay más normas para dar más importancia a los tres leyes. Entonces, cada lugar tiene que adaptar la idea, el concepto y hacerlo bien para su sistema. Quizás voy a saltar de los leads y explicar algunas cosas más para comentar unas ideas y una conversación. Quería hablar un poco de... También tenemos este problema de falta de fondos, de... Pero a veces no sabemos a dónde va este dinero y que el espacio público siempre es muy abajo en la lista de prioridades. Entonces, en Nueva York ya hace unos años que estábamos experimentando con otros sistemas para garantizar los fondos. El BID es un concepto, pero quizás sus objetivos son un poco más para las zonas comerciales. No son tan enfocados en los espacios públicos, pero están ya cada vez más involucrados en los espacios públicos. Entonces, estos son casi canalizar los intereses del sector privado para generar beneficios para ellos, pero también beneficios para el público. Y mientras tanto, garantizar un presupuesto para los espacios públicos. Entonces, aquí voy a hablar de dos ejemplos parecidos, empezando con Brooklyn Bridge Park, que diría que es mi segundo favorito de Nueva York. Es un parque de 35 hectáreas, está al lado del río, Wall Street y World Trade, etc. Todo esto está aquí enfrente y todo Brooklyn está por aquí. Entonces, es un parque todo al lado del río. Tienen dos kilómetros de murro marítimo para mantener, que es un gasto muy importante. Esto fue una zona industrial con, ¿cómo se llaman los piers? Puertos. 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 Muelles. 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 Bueno, los muelles que eran para cuando era la ciudad era más industrial. Pero ya estaban casi vacías. La ciudad fue terreno público, que fue una oportunidad. Entonces, querían convertir todo esto en un parque. Que Brooklyn estaba mejorando, había cada vez más viviendas, más gente. Y fue una oportunidad. Pero querían garantizar que no dependería del parque, no dependería del presupuesto público. Entonces, ¿qué hicieron? La idea de estos 35 hectáreas, hicieron construcción privada en 9% del terreno. Hay viviendas, creo que aquí hay viviendas y un hotel. Hay unas, bueno, un mesco de cosas, ¿no? Viviendas, hotel, presidencial con comercios, aparcamiento. Un mesco de todo. Y todos estos, el presupuesto del parque viene de dos cosas. Primero, que hay un, todos los impuestos de bienes inmobiliarios. Como no había nada antes que era terreno público. Todos los impuestos van directamente a la organización que está gestionando este parque. También es un ONG, una organización sin lucro. Y encima de esto, también tienen otra tasa para las viviendas. Un poco lo que pagan cada mes o cada año. Un extra. Entonces con esto, ya tienen un presupuesto muy amplio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!